Buenas gente, ¿cómo están? Estamos aquí en un nuevo video de Jujutsu Shining Games Esta vez gente, vamos a hablar sobre algunas cositas que se pueden venir en Jujutsu Shining Games Cabe aclarar gente, que algunas de estas cosas obviamente son, por así decirlo, opiniones mías, ideas mías Y cosas que yo creo que van a meter en el juego, ¿ok? No son cosas oficiales ni nada por el estilo Sino que más que nada pues algunas teorías, algunas cosas que tal vez puede que ya estén hechas Y pues que casi confirmadas, ¿no? Obviamente puede llegar a cambiar y pues el creador puede llegar a decir Bueno, no voy a sacar esto Y bueno gente, vamos a empezar con lo primero Estamos aquí de vuelta gente y ya me he vestido para la ocasión Y lo primero y lo más genial gente, la verdad viendo el detalle que le están poniendo a Majito Yo teorizo o pienso que de nuevo personaje, por así decirlo entre comillas O para terminar a Majito va a ser Majito forma verdadera O sea, este Majito como pueden ver que es como un monstruo gente Ahora mismo les pondré en pantalla como se vería en Jujutsu Shining Games Obviamente esto no está confirmado, pero bueno, es como un, ya les digo yo Como más o menos como se vería y como se vería bastante genial Muy chido, muy genial que les guste a ustedes la versión esta que me hice yo O la versión Jujutsu Shining Games La verdad es que sí gente, yo pienso que Majito va a tener su forma verdadera La verdad es que sí, espero ver esta forma Y pues obviamente con los ataques que nos han quitado Que es el modo Among Us y demás, ¿no? Estoy muy hypeado gente Y yo creo que casi estamos a un 50 o 60% de que van a meter esta forma de Majito O sea, tipo, de nuevos personajes gente Tenemos un casi 60 o 30% Vamos a tener esta forma de Majito La verdad es que no está confirmada Pero estaría épico O sea, tipo, que el último movimiento sea la forma verdadera Y que literal le pongan nuevos ataques con un Majoraga, ¿no? Tremendo gente Sería un 10 de 10 en Jujutsu Shining Games Y además de eso gente, quiero hablar del nuevo personaje de Acceso Anticipado Obviamente si no le ponen la forma verdadera a Majito Pues nos quedará pues un personaje de Acceso Anticipado Obviamente, uno nuevo Y se teoriza que es un personaje que empieza con la letra N, gente Y yo la verdad, por cómo están las cosas Siento que puede ser dos personajes Ojito, dos casi que ya les digo yo que deberían estar en el juego Que son Novara Ojito gente, mucha gente dice que no le gusta Novara Pero yo creo que sí Más por lo que pasó en el manga, gente Ya saben lo que pasó No quiero spoilear a la gente Pero bueno Ya saben lo que pasó Puede que sea casi 100% Novara O si no, Nanami A ver Nanami la verdad No sé yo, ¿eh? Bueno, como estaba teorizando gente Nanami o Novara Yo creo que estamos aún También confirmados De que puede ser Novara El siguiente personaje de Reaccess Pero también puede que sea Nanami, ¿ok? ¿Qué les parecería ver un Nanami en, obviamente, el poderoso Es, bueno Jujutsu Shenigas, ¿no? Metiendo sus poderosos Black Flash ¿No? Más o menos que así O sea, se kokusen y tremendo, ¿no? Estaría muy bueno y muy chido Yo les digo yo Es un personaje que empieza con la letra N Uno dice que no llama Pero la verdad es que eso es troll Yo creo que es Novara O Nanami Y también gente De una vez Quiero pues Adelantarles Algo Que bueno Lo tenía guardado hace bastante Y sigo gente Fomentando la teoría De Toji Fushiguro Así como me escuchan Hay UGCs Por así decirlo Oficiales De Jujutsu Shenigans Y entre estos UGCs Oficiales He encontrado El UGC De Toji ¿Ok? ¿Cómo se vería Toji El gusano este que tiene Toji Esta maldición Que tiene como colgada Que lo usa como bolsillo Armadura No sé En el juego ¿Ok? Le estaré poniendo en pantalla Y pueden ver como se ve Literal se ve bastante good Y también creo que La espada esta que usa Toji Puede que sea Toji Ya que el siguiente personaje Usa espada gente O eso también ha puesto el creador En uno que otro Ahí adelanto También lo estaré poniendo en pantalla Que bueno Siempre muestra una espada Y esa espada Hasta ahora no la he visto en el juego No es un emote No es nada gente Y puede Le digo yo Puede la mínima posibilidad De que sea Toji Se dice que es un personaje Con N Pero yo no pierdo La esperanza gente Que sea Toji Fushiguro O sea tipo Si es un Toji Créame gente Que sería tremendo También Ok Sería increíble Que nos meta un Toji Con no sé Con Novara O con un Anami Increíble gente Dos nuevos problemas De Early Access Que tal vez Puede que salgan En YouTube Si es que no sale La forma verdadera de Majito Que ya te digo yo Que sale la forma verdadera de Majito Increíble O sea tipo Increíble Ya les digo yo Sería lo mejor Del mundo Y bueno Vamos a pasar Con mi segunda teoría Gente Que es una cosa Que bueno Mucha gente Ya está esperando Estamos aquí de vuelta gente Y mi segunda teoría O noticia Es el poderoso Y único Y lo más importante gente Choque de dominios Así como me escuchan Yo la verdad Es que tengo Un montón de ganas De ver Cómo chocan los dominios Y cómo es el minijuego Para ganar un dominio En este juego Saben que los dominios En este juego Se ven muy bonitos Tanto desde afuera Y desde adentro Y bueno Ahora mismo Les pondré en pantalla Cómo se ve Déjenme de que ver Aquí el dominio De Goyo Cómo se vería Un choque de dominios Gente O sea tipo Ustedes imagínense Cómo se vería eso En el juego Dos dominios chocando Y viendo no sé Un minijuego Lo que sea Para ver cuál gana Ahí está en pantalla Cómo se vería Es una mecánica Que la verdad Ya le hace falta Al juego Con tanto dominio Que tenemos Y que estaría Muy buena A añadirla O sea tipo Imagina tú Chocar dominios Con un Sukuna Y ahí sí ver Quién es el verdadero Más fuerte Es una teoría Que se está ya hablando Mucho Que la verdad El creador No ha confirmado Pero he visto esto Encontramos estas fotos Gente Y la verdad Es que sí Estaría muy genial Ver un choque de dominios Como les digo Se ve muy buena Esa foto Ahí pueden ver De color blanco Y negro Y negro Como chocan los dominios De Hakari De Sukuna Y demás Está bastante genial Gente Y bueno Vamos a pasar ya Con lo último Que mi última teoría Todo fumada Gente Estamos de aquí De vuelta gente Y ya para la última noticia La verdad es que esta es La menos probable De todas Es un boss En el juego Gente Ya saben Que omitieron El cangrejo En TCB Pues puede Y cabe la posibilidad De que exista Un boss En el juego Quien sabe Un Sukuna Manga Y que te regalen Un Sukuna Completo O sea tipo Ya que no sea Por así decirlo Hitadori Sukuna Sino que sea un Sukuna Pues bien hecho Que mucha gente Lo está teorizando también Y que te lo dé un boss Esto la verdad Es lo menos probable Que lo veo Pero estaría godo O sea tú imagínate Gente Tener un Sukuna Pero del manga O sea un Sukuna Bien hecho Y derecho No el Sukuna Hitadori Que por así decirlo Está como que Medio Nivelado Sino un Sukuna God Un Sukuna Que literal De su 100% De poder Estaría increíble Y la verdad Es que si gente La verdad Es que creo Que puede Ser que metan Un Sukuna Entero O que por así decirlo Saquen a un Hitadori También por así decirlo Del manga Estaría increíble gente Y esta es mi última teoría Así que bueno Ya saben A poder con sus likes Y comentarios También suscribirse Y activar la campanita Para que no se pierdan Ninguno video De Jujutsu Shining Hacen el canal Están haciendo Mis pequeñas Noticias Teorías Del juego Díganme en los comentarios Cual les gustó más Y bueno gente Yo sin nada más que decir Espero les haya gustado el video La verdad es que tuvimos Muy buenas teorías Como les digo Díganme en los comentarios Cual fue su favorita Y sin nada más que decir Nos vemos Hasta el próximo video No ¡Suscríbete al canal!